Evaluar las funciones de enfermería y su tecnificación es parte de la estrategia del Ministerio de Salud del Departamento de Boaco. Nos dedicamos a reunir a compañeros de auxiliares MOSAT, auxiliares también enfermeros, profesionales y licenciados, evaluando todos los que son los estándares de enfermería, lo que es debería hecho del paciente y todo lo que tiene que ver en el ámbito laboral. El valor en atención permite que los procedimientos de comunicación entre enfermer y paciente sean más cuidadosos. La enfermería es un eslabón fundamental en el proceso de atención de los pacientes. Es importante que las enfermeras estemos actualizándonos cada día para conocer cómo atender a los pacientes, a la familia y la comunidad. Estos servidores públicos destacaron que el calor humano es una herramienta de amabilidad en hospitales, centros y puestos de salud. Atenderlo igual, parejo, ya sea pobre, rico, atenderlo con mayor calidad y brindarle la mejor atención. Entre más capacitaciones recibimos, mejor brindamos la atención. Como el objetivo principal es que cada día haya mayor calidad, calidez y esmero en los diferentes casos que se puedan presentar. Desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.